Muy buenas a todos, si, estáis leyendo muy bien Voy a utilizar el DualSense, lo tengo aquí Ya sabéis que he subido, bueno, los que sigáis el canal He subido un unboxing hace, pues, pocas horas Con la Playstation 3, que está aquí He tenido que desempolvarla, la tenía, bueno, la tenía guardada ya de hace Unos 7 años que ni la utilizaba Que por cierto también va dedicado, ya veis que es la FAT Va dedicado para la gente que dice que todas las consolas de lanzamiento fallan Pues mira, aquí tenéis la FAT de comprada de lanzamiento Y 10 años después o más, más de 10 años después Funciona como el primer día O sea que, bueno, me salió bien la consola, todo hay que decirlo Que ya sé que hay algunas que al cabo de 3 meses se fastidian Bueno, como os decía, voy a probar el DualSense con la Playstation 3 Esto no os lo publico como ninguna novedad Porque a principios de noviembre fue un youtuber de habla inglesa El que lo hizo famoso, se hicieron eco bastantes medios Y, bueno, la gente se sorprendía, ¿no? Porque ya sabéis que en Playstation 4 no se puede utilizar Se puede utilizar a través del Remote Play Que es a través de PC Podemos jugar a Playstation 4 y conectamos el mando al PC Bueno, esto no es lo mismo que jugar directamente con el mando conectado a la consola Es bastante curioso Y cierto es también que, por ejemplo, ya han salido más informaciones Donde se puede utilizar, en dispositivos móviles, como os digo, en PC también Y en la Nintendo Switch O sea que no solo se limita esto a Playstation 3 Lo único que yo, como solo tengo la Playstation 3 y no tengo la Switch Pues os voy a mostrar esta curiosidad para la gente que no la conociera O que prefiera verla en este canal Bueno, primero de todo vamos a proceder a encender la consola con el Six Axis No sabía yo si me iba a funcionar el mando De hecho no sabía si me iba a funcionar la consola Porque ya os digo que en su día la dejé funcionando Pero después de tanto tiempo no sabía si iba a encender Y la verdad es que también ha sido este vídeo el prepararlo Un cúmulo de nostalgia, ¿no? Ha sido ver lo que tenía la consola Fijaos el fondo de pantalla que tenía Final Fantasy XIII 2 Yo creo que fue el último juego que jugué en esta consola Y me puse el fondo de pantalla Ya ni me acordaba el fondo de pantalla que tenía Ha sido un poco también volver a los menús Por si no os acordabais A ver, son, realmente suelen ser Son bastante parecidos, ¿no? Obviamente evolucionados Los de Playstation 4 y los de Playstation 5 Más evolucionados aún Pero no dejan de ser de la misma familia Se nota, ¿no? Y bueno, aquí me he encontrado de todo Imágenes del año 2007, etc Bueno, pero a lo que íbamos Hay dos formas de conectar mandos a Playstation 3 Una es a través de Bluetooth Buscamos dispositivos Bluetooth Y a ver lo que hay, ¿no? A ver lo que se encuentra En este caso, buscando dispositivos Bluetooth No se encontraba el DualSense La forma de conectarlo Ha sido la siguiente Y ha sido a través de este cable Que os voy a enseñar Que lo tengo por aquí guardado Por eso me he alejado un poquito de la cámara Bueno, es un cable normal y corriente En este caso estoy usando El que me vino con el mando que tengo yo Que ya subí un vídeo también en su día Del Nacon Revolution Que es un mando pro para Playstation 4 Porque en la caja del DualSense No venía cable Eso por si no lo sabíais Que no lo he comentado en el vídeo Fácil, USB tipo C por un extremo Y USB por el otro El normal y corriente Entonces, bueno Pues simplemente lo que vamos a hacer Es enchufar el tipo C En el DualSense Y vamos a movernos un poquito Voy a enchufar este extremo En la Playstation 3 Vale, no sé si se ha visto Está un poco fuera de pantalla Voy a mover un poco la consola Bueno, voy a bajar un poco la cámara Mejor dicho Para que se vea aquí Está el mando conectado aquí Bueno, a ver Para que os fieis Bueno, si lo habéis visto En otros canales Perfecto Pero para que os fieis De lo que estáis viendo ahora Voy a mostrar el mando A la vez que muestro la pantalla Y veréis que se mueve a la vez Y con las dos manos Para que veáis que no Estoy usando otro mando Izquierda Derecha Para abajo Para arriba El único Los botones que no funcionan Son el El botón de Playstation Aquí El de inicio, digamos Este no funciona en este mando O sea que no podemos utilizar Las mismas funciones Que utilizaríamos con el Sixaxis Si Utilizamos el Sixaxis El botón El Home, digamos Nos sale esto Apague el sistema Apague este mando, etc Sin embargo Con este Si lo dejamos pulsado No hace nada El botón táctil Ya veréis que en los juegos Tampoco funciona Cosa que es bastante lógica Entonces vamos a probar un juego Yo tenía instalados A ver si me acuerde de aquí Tenía instalados todos estos Me ha hecho bastante gracia Porque En su día me vicié mucho A este de los patos Fijaos que el primero que me instalé Fue este en el año 2007 En marzo de 2007 Vamos Un Trece años y pico ya Casi catorce años Imaginaos Cómo pasa el tiempo Entonces Voy a utilizar este Me lo instalé también en el 2007 Superstar Dash Me vicié un montón Me lo Me lo descargué también para Playstation 4 La versión que había Y Y bueno Es simplemente mostraros Que funcionan todos los botones del mando Excepto este El táctil Y el Y el Home Está cargando la pantalla Voy a dejarlo aquí un poco Que se vea la vista Aunque se difumine la pantalla Pero bueno Así se ve Aquí ya podemos pulsar el El botón rápido Ya veis que funciona Pulso el botón Start Pero creo que Funciona con cualquier botón Ya veis Tiro para abajo Para arriba Quiero que se enfoquen Las dos cosas Más o menos Que se vea El A ver Voy a subir un pelín la cámara Para que se vea aquí Un jugador Vale Seleccionamos Modo Arcade Así La dejo un poquito Para que se vea la pantalla bien Estoy aprendiendo todo el rato El botón El X Voy Un momentín Voy a pausar Aquí Voy a poner sonido Porque si no también Aquí está Voy a bajarle un poquito El sonido Al monitor Para que no moleste Aquí está Vale Seguimos Pues bueno Veis que El stick izquierdo Es para mover la nave El derecho es para disparar Ya veis que funciona A la perfección El gatillo izquierdo Es para acelerar Ya veis que Ahora lo pulsaré Boom Y acelero El gatillo derecho Es para lanzar una bomba Me acerco aquí Lanzo una bomba Perfecto También funciona Estos son para cambiar arma Ya veis Izquierda Cambiar arma Derecha Cambiar arma también Y bueno El star ya lo habéis visto El menú Que funciona El de compartir No funciona Este botón El panel táctil Tampoco funciona Y como os he dicho El botón home El botón de playstation Tampoco funciona Pero bueno Que sepáis que Si tenéis playstation 3 Y queréis jugar Con un mando Del año 2020 Podéis perfectamente Porque lo permite Simplemente hay que conectarlo Y lo permite Esto como os he dicho También funciona En nintendo switch O sea que si tenéis La switch Y queréis aprovechar Y jugarlo En el mandado playstation Pues también lo tenéis Es curioso Estoy subiendo este vídeo A modo de curiosidad Un buen team Que apago la música Aquí Para que se escuche mejor Pues como os decía Es simplemente A modo de curiosidad Porque si que es verdad Que es un poco raro Que funcione en playstation 3 Y en playstation 4 no Realmente es Porque simplemente Playstation 4 Tiene más limitaciones Que playstation 3 A la hora de aceptar Periféricos Ya está Es así Tampoco hace falta Buscarle Demasiado El tema a la cosa Pues bueno chicos Espero que os haya gustado Esta curiosidad Si queréis que vaya Atrayendo más al canal Pues me lo dejáis En comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego